Buenos días, ¿qué tal están? Vamos abriendo boca, ¿verdad? Seguro que dentro de un ratito van a querer probar las maravillas que en este caso nos ha preparado Jesús Barranco. Hola, buenas tardes, un puesto con nueva dirección, muchas ganas y haciendo cosas diferentes, pero siempre apostando por el producto local y el respeto al animal, que para nosotros es lo más importante. ¿Qué productos podemos degustar aquí? A partir de lo que nos proporciona la dehesa en forma de carne, pues de una vaca vieja, de un cerdo ibérico magnífico, unas chuletitas de cordero, unas hamburguesas elaboradas por nuestro equipo, a diario, de carne de vaca vieja, sin ningún tipo de aditivo, simplemente un poquito de sal y pimienta, chacinas típicas de la tierra, unos hot dogs y como no un plato estrella después de nuestra hamburguesa, el rabo de toro. Que nos falte. Nunca, rabo de toro en Córdoba, tradición, mucha tradición, que nos falte. ¿De dónde te viene a ti la raza y la pasión por la dehesa? Bueno, la raza y la pasión por la dehesa me viene de, primeramente me criaron una familia hostelera, con muchísima humildad, donde la hostelería la afronto como un problema más que algo que me aportara, era una discusión continua, pero sí que es verdad que mi padre y mis abuelos vienen de una tradición de campo, de una tradición de siempre estar con todo tipo de animales, me lo han inculcado desde pequeño, pero realmente fue algo que al llegar a la pubertad se despierta una pasión en mí por este tipo de productos que me hace un poco, como digamos, volver a esos orígenes y me hacen volver a ser cocinero. Yo siempre digo, yo soy cocinero, empiezo a ser cocinero no por la pasión a cocinar, empiezo a ser cocinero por la pasión al animal, por la pasión al animal. A partir de ahí es cuando yo descubro esto que tanto me apasiona, que es la cocina. Hombre, desde luego escuchándote hablar da ganas de probar absolutamente todo, porque esa pasión se contagia. Sí, es que todo se basa, le puede parecer a la gente muy enfrentado, en un respeto al animal. Yo insisto mucho, llego a ser pesado con eso, pero es de verdad que si a un animal lo respetamos muchísimo, ese animal luego nos lo va a entregar. Nos apostamos por animales ya viejos, que ya han, como digamos, han finalizado su ciclo y que han sido bien tratados. Buscamos animales que no hayan tenido una alimentación intensiva, que hayan comido relajado, que se hayan respetado la hora de su muerte. ¿Para qué? Para así conseguir un producto magnífico. Y sobre todo empezar a intentar apoyar el producto de aquí. Cuando digo de aquí, aparte de siempre Córdoba, siempre Córdoba, buscamos vacas que vengan de la zona de Sevilla, de Cádiz, y cómo no, siempre hago un guiño a una tierra que para mí me encanta, que es Galicia, y traigo siempre de unos amigos de allí algunos lomos de vacas muy, muy controladas. Es un animal todo lo máximo posible. ¿Qué tenemos aquí, Jesús? ¿Qué nos has preparado? Bueno, aquí tenemos un producto que yo amo, que defenderé siempre, la hamburguesa, como producto gourmet, producto que creo que no debe de faltar en una carta, creo que hay que empezar a dejar de mirarlo como algo de comida rápida, algo de poca calidad, no, al contrario, ¿no? Aquí desde un pan magnífico, brioche, que lo tostamos un poquito con la leña de encina, a una carne de vaca vieja madurada, bien tratada, a diario, como unas salsas hechas con mucho cariño, como por ejemplo esta hamburguesa en nuestra carta sería la Classic New York. ¿Por qué pongo esta hamburguesa? Porque yo, como siempre me han enseñado a mí, en la cocina menos es más. No hace falta que una hamburguesa tenga barbaridades para ser un plato exquisito. Aquí nos basamos en una buena ensalada, una buena lechuga trocadero, siempre es muy fresca, un buen tomate muy fresco de aquí de Alcolea, y una mostaza americana, un ketchup y una mayonesa. Simplemente eso, con un buen queso y una parrilla, es un producto exquisito. Unas buenas patatas del Torcal, y aquí hemos apostado por esta maravilla, que esto es una crema de pistacho. Espectacular, espectacular. Una crema que en nuestra carta la encontraréis también dentro de la hamburguesa Chef. Justamente aquí al lado, ¿qué tenemos? Otra maravilla. Esto es algo que yo siempre he deseado trabajar, y lo estoy trabajando ahora, y me estoy divirtiendo como un niño. Esto es vaca brava. Además, vaca brava de aquí, de Córdoba. Son vacas que las han dejado reposar, las han dejado que lleguen a una edad muy avanzada, comiendo tranquilas, con un mimo, como el que tiene un animalito en casa, ¿no? Un perrito, un gatito. Y qué cosa más maravillosa nos han entregado estas vacas. Nos entregan un sabor espectacular, pudiendo competir con cualquier carne del mundo, una textura increíble, y qué bien se lleva con la leña de encina. Yo no sé si es que es porque están creadas las encinas, pero qué bien se lleva. Y luego aquí sí hemos apostado por una mayonesa que hacemos con ajo asado en brasa, ¿vale? Los quemamos un poquito en la brasa, y luego hacemos esta mayonesa. Ninguno nuestra patata del Torcal. Y por si todavía alguien se ha quedado con más hambre, tenemos el Invernadero, donde también está tu firma y tu sello personal. Sí, el Invernadero es un espacio que abre el mercado Victoria recientemente, hace muy poquito tiempo, donde buscamos ese cliente que por su día a día no pueda ser una comida en el mercado Victoria, por su forma de actuar, ¿no? Que intentamos ahí recuperarse el cliente. El cliente que llega a una mesa, que se sienta, y donde puede degustar una gran cantidad de productos frescos, que nos da el hecho de tener tantos puestos al día, ¿no? De poder mover tantísimo producto. Eso hoy en día para un restaurante será muy complicado. Tantísimas referencias de productos de primera calidad y frescos es muy difícil. Esa es nuestra gran arma, el Invernadero. Pero, como no, el Invernadero lo que se disfruta también es de unas buenas carnes a la brasa, donde acompañamos de buenos fondos, buenas reducciones de sus propios huesos, donde le metemos muy buenas salsas y le metemos unas guarniciones espectaculares. Yo recomiendo el Invernadero porque es algo diferente. O sea, no hay restaurante en España que sea como el Invernadero. Pues nosotros nos vamos a quedar en el Invernadero y vamos a probar esta maravilla, ¿de acuerdo? Perfecto, y yo veré dentro de un rato. Por supuesto, muchas gracias Jesús por atendernos. Una auténtica maravilla todo lo que realiza en este caso nuestro fantástico chef. Vamos a probarlo y, por supuesto, tienen que venir aquí para descubrir estas maravillas y para disfrutar del Invernadero y de raza y de es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!